¡Aló! ¿Cómo están? Bienvenidos a los apuntes del Gran Premio de México. ¿Aló? ¿Se usa en México? ¿Se usa aló? ¿O es más argentina esa expresión? No lo sé. Eh... ¿Qué tal? Bienvenidos a los apuntes del Gran Premio de México. Una carrera... más bonita que divertida, porque es cierto que la ambientación en México es increíble y hace que el Gran Premio sea precioso, que cada vez que tal los coches afro-sol se escucha a la gente chillar. Es muy bonito, pero es cierto que no fue la carrera más emocionante del año, ¿no? Estaría en el tier bajo de la temporada. Aún así, tuvo su salsita, tuvo su interés, tuvo esa peleilla final que al final no llegó a ser una pelea como tal. Pero bueno, algunos nos podríamos imaginar que podía llegar a ser una pelea y eso, quieras que no, te hace estar despierto hasta la última vuelta de Checo Pérez intentando llegar a Paul Hamilton. Victoria aplastante de Verstappen. Ahora hablábamos de todo el retallista de la carrera, ¿vale? Una carrera accidentada al inicio, con esa salida, con el safety car inicial. Pero realmente fue una carrera pues un poquito más estratégica, ¿no? Que es el eufemismo de carrera aburridida, ¿vale? Es el eufemismo un poco, ¿no? De, uy, qué carrera más estratégica, ¿eh? En todo momento podía incluso pasar tal, pero nunca pasa ese tal. Pero bueno, yo me divertí, ¿vale? Porque también es verdad que yo tengo a lo mejor un listón más bajo para divertirme con una carrera. Yo reconozco que solamente por las pájaras mentales que me puedo hacer en mi cabeza de, uy, y si este llega a este, y este llega a este, y este llega aquí, y este tal, y este tal. Solo con eso yo ya me voy entreteniendo, ¿vale? No necesito que la carrera sea divertida, pero es cierto que de no ser por mi imaginación en este aspecto, y por el de que muchos como yo haréis de imaginaros, uy, si este piloto le está metiendo medio segundo en esta vuelta, si llega tal, y los neumáticos se le caen. Si no fuéramos este tipo de películas que nos hacemos durante las carreras, la mayoría serían infumables. Pero bueno, esa es la parte bonita también de la, de la Fórmula 1, ¿no? La cantidad de cosas que pueden pasar y te puedes imaginar, y que a veces suceden, por supuesto, que a veces llegan las últimas vueltas y esas cosas suceden de verdad. Por lo demás, ya digo, una carrerita de aprobado justo en México a nivel de espectáculo, pero con una serie de detalles y conclusiones que nos acercan a una preguntita, que anoche planteamos en Twitch, hicimos un directito después de la carrera, de si este Mundial está ya sentenciado. Evidentemente no, ¿vale? Matemáticamente no, no hay discusión, pero da la sensación que, salvo que a Verstappen le pueda pasar algo, si Hamilton no gana todo lo que queda, el campeón es Verstappen, ¿vale? Entonces, vamos a ir hablando de eso despacio en este vídeo, pero antes, a mí me gusta hacer estos apuntes empezando un poco de atrás hacia adelante. Ya saben ustedes, yo cojo la clasificación y un poquito comentando nombres y cositas destacadas de la carrera. Uno que completó un fin de semana ideal, magnífico, glorioso, fue Yuki Sunoda, ¿vale? En la poscualidad ayer comenté que por qué iba a fondo, tal, que había perdido el coche del coche, vale, no fue así. Luego en el mismo directo estuve, como viste, en la poscualidad era un fragmento de un directo, luego en el mismo directo más tarde estuve viendo la repetición y no, no iba a fondo. Se sale, ¿no?, de forma intencional por fuera para no molestar, pero al final, sin querer, molesta más porque la manera de volver a entrar la curva es amagando que vas a volver a reincoporarte a pista y yo creo que eso despistó a Pérez y por consecuencia despistó a Verstappen. En fin, no fue tan grave como yo decir en el vídeo, lo dejé en un comentario fijado, pero es cierto que sigo viendo un error torpe de Yuki Sunoda aquí. El caso, en esta no tuvo tanta responsabilidad porque entre él y Mick Schumacher golpearon a Ocon por los dos lados y los dos acabaron fuera, ¿vale? El Alpine no es rápido, pero es indestructible. Que, yo que sé, algo tiene, ¿no? No tiene velocidad, no tiene agarra en curvas, no tiene... Le faltan muchas cosas al Alpine, pero dureza no le falta, ¿vale? Con sus dos ruedas se cargó los dos coches y sin girar el volante. Tiene cierto mérito, ¿vale? Se cargó a Sunoda y a Schumacher y para mí era culpa de su Noda y de Schumacher, ¿vale? O sea, por cómo entran, ¿vale? Evidentemente es la melee que siempre se produce en la salida de un Gran Premio, en esa chicán, pero Ocon no tenía culpa de nada. O sea, Ocon estaba en medio. Así que al final se cargan los dos coches, ¿vale? Se carga a Yuki Sunoda y se carga a Mick Schumacher. A ver, quizá Yuki, ojo Yuki, yo creo que en esta carrera si hubiera podido competirla entera, igual le hubiéramos visto la zona de puntos porque Alfa Tauri aquí era una bala. Luego hablaremos de Pierre Gasly, pero no fue su fin de semana. Después de lo del sábado, después de lo del domingo, no es el mejor fin de semana de Yuki Sunoda. Que además había salido Arias Gara, porque salía con neumáticos blandos. Y, bueno, quién sabe, ¿no? En una hipotética remontada hubiera tenido mucho ritmo en esas primeras vueltas. Pero se encontró con el indestructible alpin. Increíble, o sea, de verdad es que la imagen es increíble. O sea, verá con así y de repente dos coches haciendo ¡pah! Al verdad es espectacular. Es de intro de peli de Michael Bay. Nikita Mazepin, el único que fue doblado tres veces. No sé qué pasó exactamente con Nikita Mazepin, porque al principio la carrera tenía cierto ritmo. Y con todo este follón de la salida llegó a rodar varias vueltas en duodécima posición. Y sin un ritmo malo, sin un ritmo malo. Pero no sé si tuvo alguna parada mal o algo. No sé exactamente qué pasó con Nikita Mazepin o si tuvo algún error. Pero al final terminó perdiendo mucho ritmo. Quizás simplemente que el Haas tampoco da para mucho más. Latif y Russell por delante. Un poco decepcionante Russell, porque le vimos en algunos momentos de la carrera en posición de puntos. Pero luego empezó a caer posiciones de una manera dramática. El Williams nunca termina de tener un buen ritmo de carrera. Pero también es cierto que lo que tenía por delante era Valtteri Bottas. Vamos a hablar un poquito de Bottas, ¿vale? Bottas decimo quinto en esta carrera. Podría haber sido más. Podría haber conseguido una posición mejor. Pero Mercedes decidió sacrificarle en sus últimos intentos. Para intentar quitarle la vuelta rápida a Max Verstappen. Cosa que consiguieron con dos cambios de neumáticos. Poniendo blandos dos veces en las últimas cinco vueltas. Vamos a hablar de una cosa, ¿vale? Llegando a Bottas quiero ya abrir el tema de su salida de Ricciardo. Y... ¿por qué no? Hablar un poco de Michael Masi. A ver. Valtteri Bottas salía en la pole. Como a muchos nos sorprendió en el día de... En el sábado. Y hizo una carrera mala. ¿Vale? Objetivamente hablando. No fue una gran carrera de Valtteri Bottas. Porque el único que dependía de él. Porque al final la partida ahí ya no. Pero el único que dependía de él del todo. Era que la salida fuera buena. Y la arrancada fue muy mala. Fue tan mala la arrancada de Valtteri Bottas. Que Lewis Hamilton en lugar de poder ponerse por detrás del piloto finlandés. Tuvo que ponerse al lado. Para adelantarlo. Y ese rebufo se le quedó enterito a Max Verstappen. Yo aquí tengo varias opiniones. ¿Vale? Ahora llegamos luego al incidente con Ricciardo. Pero aquí tengo varias opiniones. He visto muchas críticas a Bottas de... Es que no cerraste bien el exterior para Verstappen. Es que tú a un piloto en la salida no le puedes pedir. Ya que esté pensando en cerrar a uno y dejar espacio a otro. No le puedes pedir. La salida es el único momento de una carrera de Fórmula 1. Donde no se puede predecir que va a pasar. Hay tantos ingredientes. Tantos elementos. Tantos condicionantes en una salida. Que pueden alterar lo que tienes que hacer. Que tú no puedes planificar en la salida. Ey, voy a darle rebufo a Hamilton y a la vez tapa tal. No. En la salida tienes que rezar. Guiarte por tu instinto. E intentar llegar a la primera curva primero. Y en este caso del circuito de México. Hay 800 metros hasta la frenada. Y es más complicado. Que en la gran mayoría de circuitos. Dicho eso. La arrancada de Bottas es significativamente mala. Sobre todo comparada con la de Hamilton. Hamilton se pone por el interior. Y se pone en paralelo. Y muy listo Verstappen. Se queda detrás de Bottas. Le pilla todo el rebufo. Se echa al exterior. En el poquito espacio que había dejado Bottas al exterior. Porque la gente habla como si le hubiera abierto las puertas del cielo. ¿Sabes? A Max Verstappen. Y le deja el espacio justo para un coche. Se tira. Y para mí. Verstappen hace la frenada del campeonato. La manera de frenar. De Max Verstappen. En esa curva. El momento en el que frena. Era para que se hubiera comido toda la hierba de la escapatoria de la 1. Y hubiera vuelto por ahí. O sea. Yo creo que nadie de los que estamos viendo esto en directo. Pensamos. Entra el coche ni de coña. No entra. No entra. No entra. Va a tener que seguir por la hierba. Ya tenemos investigación. Ya tenemos follón. Ya tenemos mierdas. ¿Lo consiguió frenar? Entró. Un poco pasado. Obviamente. Pero entró. Primero. Y a partir de ahí. Masterclass de ritmo de Max Verstappen. Y de su Red Bull. Por supuesto. Que aquí Red Bull. Tenía un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Bastante. Que el Mercedes. Entonces. Es culpa de Bottas. No dejar menos espacio todavía al exterior. Sí. Sí. Pero estaba intentando llegar primero a la primera curva. O sea. Yo creo que las órdenes de equipo se deben aplicar más allá de la primera vuelta. No en la primera vuelta. Sobre todo no en la salida. Tú una salida, insisto. No la puedes planificar. Le podemos criticar a Bottas su mala arrancada. Por supuesto. Le podemos criticar a Bottas. No frenar antes. Para que Hamilton se hubiera colocado cómodamente por delante. Pero es que si haces eso. Igual te pasan otros cinco coches. Es muy complicado. ¿Vale? Pero además. Luego no hubo problemas. En que le dejara posicionar. Al bueno de. Al bueno de Luis Hamilton. Porque. Fue arrollado por. Por Ricciardo. ¿Vale? Ricciardo se pasa por completo de frenar en la uno. Y se lleva la parte de atrás de. De Bottas. Haciendo de trompear. Y perdiendo todas las posiciones. Mientras que Ricciardo. Perdía el alerón delantero. Aquí es donde quiero abrir yo. El tema de. De. Un tema. No sé si hemos hablado de esto alguna vez. Alguna vez he señalado yo. Que la FIA es ridículamente inconsistente. Igual en todos los vídeos. Es posible. Otro ejemplo más. De inconsistencia. De la FIA. ¿Vale? No me gusta. Odio. Ya sabéis que odio. Comparar situaciones de una carrera. De otra y tal. Lo odio. Porque. Sobre todo conociendo a la FIA. Sabemos que es que no hay criterio. Pero. No tiene sentido. Que la acción de Ricciardo. No fuera siquiera investigada. No hablo de sancionar. Ojo. Puede ser. Que no llegara a ser sanción. Porque. Bueno. Frena tal. Yo para mí si era. Para mí era por lo menos 5 segunditos. Porque se lo carga. Directamente se lo carga. Ya no es por el error de bloquear el freno. En el interior de la curva. Es por el error de llevarte al piloto. Que además había sido el Poleman. En la primera curva. O sea. Creo que como mínimo. Joder. Investigar merecía la investigación. Se investigan mierdas mucho más graves. O sea. Mucho menos graves. Perdón. Que esta cada carrera. Creo que que un piloto. Saque al Poleman. Por frenar mal. En la curva de la 1. Por mucho que sea la salida. Coño. Mínimo investigarlo. ¿Sabes? Mínimo decir. A ver qué ha pasado aquí. No hubo ni investigación. Y no solamente no hubo ni investigación. Que la mala suerte. Que tuvo Botas en esta carrera. Fue increíble. O sea. Fue antológica. No solamente no hubo investigación. Sino que. Cuando para Botas. Para. Para bueno. Pues ya aprovechar y poner duros. Intentar tirar el máximo tiempo posible. Y. Y cuando para. Requiar total. Al final. Encima. No solamente. No sancionan a Riquiardo. Sino que Botas. Se tiene que fumar a Riquiardo. Delante. Un montón de vueltas. Sin poder pasarle. Porque luego ya. Este sería el siguiente capítulo. De. Por qué Botas. No se va a adelantar. ¿Vale? Que eso ya sí que es culpa del propio Botas. Pero bueno. En este caso. El mismo piloto. Que le saca en la primera curva. Y que ni siquiera. Es investigado por ello. El mismo piloto. Al final. Te arruina la carrera. Te arruina todo el ritmo. Porque se pone por delante de ti. Y no le investigan. Ni estar luchando por la penúltima. O por la antepenúltima plaza. Con el mismo piloto. Que quizá debería haber tenido. Como mínimo. Cinco segunditos de sancion. Pero bueno. Cosas de la FIA. Ya digo. Para mí es un error. No gravísimo de Riquiardo. ¿Vale? No es para descalificarlo. Pero parece un error torpe. De Riquiardo. Se tira muy optimista por el interior. No consigue frenar el coche. Y se lleva a un Botas. Que estaba haciendo la curva. Tan tranquilo. Si en la salida. Es un incidente tal. Lo entiendo. Por esa parte. Yo no pondría una sancion más grave. Pero creo que mínimo. 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 Era para investigar. Pero en fin. Por lo que sea. Pues la FIA estaría ocupada. Estaría Michael Masi. Dándole patas al muro. Por ahí. Para que se mantuviera firme. Me hizo mucha gracia. Lo del sábado. Darle las pataditas a la TechPro. O sea. No me ha parecido criticable. Lo digo de verdad. Me parece un buen gesto. Y creo que es él. El que debe decidir. Si esa barrera estaba para cambiarla. O para arreglarla. Así que guay. Pero me hizo la imagen graciosa. La imagen de Michael Masi. Dándole pataditas al muro. Es muy graciosa. Después. Ha cerrado un poquito el capítulo. De Bottas y de Ricciardo. Luego hablaremos de un poquito más. Más adelante. Aparte al pobre Bottas. Luego tuvo una parada a 12 segundos. Vale. Y luego las dos paradas finales. Para intentar conseguirle la vuelta rápida. Y sobre todo. Quitarle el punto a Verstappen. Porque él no le iba a conseguir. Porque iba a acabar fuera del top 10. Le salió bien. Le ha jugado a Mercedes. Y gracias a ese hecho. De que Bottas le quitara el puntito. La vuelta rápida a Verstappen. Consiguió mantenerse por delante. En el capítulo de constructores. Porque si no. Hubieran empatado a puntos. Y por número de victorias. Por número de victorias. Red Bull estaría por delante de Mercedes. En el capítulo de constructores. Están a un punto. Están preciosos. Los dos campeonatos están preciosos. De hecho. Están más emocionantes. Lo que pasa es que a todos nos da más igual. El de constructores que el de pilotos. Porque hay un punto. Y en el de pilotos hay 20. Pero. Están los dos muy. Muy bonitos. Lo que pasa es que a la mayoría. Pues no es un poco igual. En el mundial de constructores. O sea. Tiene su gracia. Evidentemente. Pero que nos molase el de pilotos. Creo. O sea. A lo mejor alguien en el comentario me dice. Pues a mí lo que me gusta es el de constructores. Porque yo soy muy de Frederic Baser. Vale. Entonces. Perdóname. Eres la única persona que es muy de Frederic Baser. Por favor. No desistas en tu. En tu. En tu duro trabajo. Después. Stroll. Que también se firmó una carrera bastante increíble. La verdad. Después de un fin de semana brillante. No. Vale. Estaba siendo irónico. Pero bueno. No. No. Fue una buena carrera de Stroll. No tanto de Aston Martin. Porque luego Sebastian Vettel hizo muy buena carrera. Luego hablaremos de él. Esteban Ocon. Décimo tercero. Saliendo tan atrás. Y con un Alpine que no tenía ritmo. Poco más. Poco más podía hacer. Además. Habría que ver cómo quedó el Alpine. Después del golpe. Con Mixumaker y Yuki Sunoda. Ricciardo. Du décimo. Lo que hablábamos antes. McLaren. Aquí es verdad que ha pegado un pequeño downgrade. O sea. McLaren. En esta carrera. Estaba más cerca. De Alfa Romeo. Alpine y Aston Martin. Que de Ferrari y Alfa Tauri. Cosa que es. Como mínimo preocupante. No sé. Desde Rusia. El bajoncillo que ha pegado McLaren. No digo que sea grave. No digo que sea para. Defender las alarmas en. En walking. Pero. Hostia. El bajoncillo es importante. Vale. No sé si es porque han abandonado ya el coche este año. Y han dicho. Mira. Con lo de Bonza y tal. Nos vale. Y eso. Y vamos a centrarnos en 2022. Pero. Ahora mismo. Ferrari se ha colocado por delante del mundial de constructores. Se ha colocado bien por delante. Y. Hombre. De ser tercero a ser cuarto. Hay una diferencia de cuartos importante. O sea. No de cuartos de la posición. Sino de cuartos de dinero. Pero en España se usa la expresión cuartos para referirse al dinero. Vale. Lo explico para la gente de Latinoamérica. Que ya a veces usan muchas expresiones de aquí de Españita. Igual no las entendéis. Vale. Y os reís por el contexto. Cosa que me parece estupenda. O sea que. Eso está muy bien. Eso es muy sano. Yo cuando veo contenido latinoamericano. Tal. Y veo expresiones que no entiendo. Me río. Porque imagino que el contexto es gracioso. ¿No? A lo mejor dice alguna palabra. ¿No? Eh. Everett por ejemplo tardé mucho más en saber lo que significaba. Pero a mí me seguía haciendo gracia. Ah. Chévere. Ah. Ya está. O sea. Esto es importante también. A veces reírse. Con el contexto por educación. ¿Vale? Por no molestar. Por no decir. Oiga. Me explican el chiste. A veces está bien. A veces no. A veces es que paré y decir. Mire. No puedo actuar. Explíqueme el chiste. Porque no lo entendí. Eh. ¿De qué estaba hablando tío? ¿Por qué me lío tantísimo? De McLaren. Que ha pegado un pequeño downgrade. ¿Vale? No es dramático. Pero es cierto que hemos pasado esta toda temporada. En la que McLaren en la mayoría de circuitos estaba un poquito por encima de Ferrari. Ahora mismo Ferrari está bastante por encima de McLaren. De estas mejoras del motor en Monza. En Italia. ¿No? Esas mejoras de la parte eléctrica del motor. Que se recupera más energía. Y un lenguaje súper técnico. Y súper emocionante. Y que ya todos sabemos y comprendemos a la perfección. Y no hace falta que os explique. ¿Verdad? Eh. De hecho es que mirad el panorama. Que Giovinazzi se coló entre los dos McLaren. ¿Vale? Y tampoco tuvo la gran carrera. Creo que la estrategia de Giovinazzi fue un poquito extraña. Porque sí hubo vueltas en las que llegó a rodar sexto. En las primeras después de la melee inicial. Pero al final quedó un décimo. Y fue Raikkonen en el que se llevó la octava posición. Pero muy bien. Alfa Romeo. Igual que os digo que McLaren ha pegado un bajoncillo. Alfa Romeo. Un pequeño upgrade ha metido. No sé si es en consecuencia las mejoras del motor Ferrari. Porque no recuerdo ahora mismo. Si han llegado a cambiar este motor los dos Alfa Romeo. Imagino que sí. ¿Vale? Y que lo están usando. O no sé de dónde viene la mejora. Pero es verdad que Alfa Romeo está acabando la temporada muy bien. No creo que tan bien como para llegar a los 23 puntos de Williams. ¿Vale? Ahora mismo ellos tienen 11. Pero sí que creo que de aquí a final de temporada pueden sumar más puntos que Williams. Van a ir tarde ¿vale? Porque no van a llegar creo a recortarle esos 12 puntos. Porque lo que más aspira Alfa Romeo en una carrera es pues eso. Quedar octavo, noveno y tal. Pero oye. Si tienen un poquito de suerte y cazan un quinto puesto en una carrera un poco más en lo que el habitual. Ojito con Alfa Romeo que igual salva ese octavo puesto del campeonato. Por lo demás. Giovinazzi bien. O sea que lo decía el nivel igual bien. Siempre la salida lo hace muy bien. Giovinazzi se coloca muy delante. Y luego pues o las estrategias o su propio ritmo de carrera. No le permite muchas veces mantener el puesto. Pero. Bien. McLaren con Norris décimo ¿vale? Ya digo. Es que mirad. Detrás de Alonso, Raikkonen y Vete. O sea detrás de un Alpine, de un Aston Martin y de un Alfa Romeo. Es que esto habla de que McLaren aquí no estaba bien. Evidentemente salía desde atrás. Lando Norris ¿vale? Salía desde atrás. Iba la remontada. Y México tampoco es el circuito más fácil del calendario para adelantar. Es cierto que la recta después de Forosol. La recta de meta. Es muy larga y da para mucho derres y tal. Pero el resto del circuito es más tricky ¿no? Que dicen los británicos. Así que es. No es tan fácil. O sea no es el circuito más complicado de adelantar del calendario. Pues supuesto que no. Pero tampoco es aquello un aeropuerto ¿vale? Para tirar el coche por donde quieras. Sobre todo el sector 2 y el 3. Son muy... Muy... Muy putos. No me sale una palabra técnica. Así que diremos muy putos. Que necesitan mucha curva rápida. Que no te permite seguir al coche adelante. Y luego está el 3, el Forosol. Que es literalmente una sección a la que tienes que ir a 15 por hora. Y tampoco da al coche muchas veces para poder adelantar al coche de adelante. Pero es verdad que te permite pegarte ¿no? Pero bueno. Que en un circuito que tampoco es la gran maravilla para adelantar. Al final Norris que consiguió quedar décimo. No está mal sinceramente. Para lo que daba McLaren aquí. No está mal. O sea sí que creo que a lo mejor por delante de Alonso o tal podría haber estado. Pero es que no estaba para mucho más McLaren aquí. Quizá un Norris más brillante podría haber estado más delante. Pero tampoco me parece una carrera para decir. Ay Norris detrás de Alonso, Raikkonen y Vettel. Es que McLaren aquí no estaba para mucho más. La verdad. No sé si por el tema de la altitud. Por el tema de que. No han terminado de encontrar el ritmo en este circuito. Y es raro ¿eh? Yo creo que es de las peores carreras de McLaren en el año. Ya no solo a nivel de posición. Sino a nivel de ritmo ¿no? Después Alonso. Como decíamos. Noveno con el Alpine. No aspiraba más ¿vale? De hecho me parece hasta un gran resultado. Alpine insisto. No daba para más. Alonso tampoco tuvo suerte en la salida. Tuvo que saltarse a la escapatoria. Al final perdió una posición. Se mantuvo el 12. Pero porque Botas se fue hacia atrás. Y Riquiardo. No Riquiardo ya estaba por detrás. No. Los 12 fueron por detrás. Bueno que no fue una buena salida. De Fernando Alonso. Y el Alpine pues. Más arena que cal ¿no? En esta expresión de una de cal y otra de arena. Bueno pues ahora mismo. Alpine tiene para hacerse una playa. ¿Vale? O sea. Tiene para hacerse. Si la arena es lo malo. Tiene para hacerse una playa. Alpine ¿vale? Pero bueno. Noveno. Noveno. Y con alarmas. Enstone. Si tendrían que saltar alarmas ¿eh? Porque Gasly con su cuarto puesto. Ha hecho que Alfa Tauri empate a puntos. Alpine. Ha empatado a puntos. La quinta plaza. Que parecía hecha. Porque Aston Martin estaba muy lejos. Y Alfa Tauri solo corre con un coche. Ja ja. A Sunoda ni está ni se le espera ya. A Sunoda ni está ni se le espera. Pero a Gasly. Ferrari. Ni los Ferrari. Ni los McLaren cuando están bien. Lo suelen oler. En clasificación no lo suelen oler. Y luego en carrera. Como no le pase algo a Pierre Gasly. Tampoco. Pierre Gasly cuarto. Ha hecho. Porque básicamente la gran cantidad de puntos de Alfa Tauri. Es de Pierre Gasly. Ha hecho. Que esté. El equipo Alfa Tauri. Empatado a puntos. Con Alpine. El equipo B de Red Bull. Lo voy a hacer para que suene un poco más. Más ofensivo ¿vale? El equipo B de Red Bull. Está empatado a puntos. Con Renault. Con el grupo Renault ¿vale? O sea. Le doy este girito ¿vale? Que es verdad que corre mucho Alfa Tauri. Que está muy bien hecho. Que evidentemente hay manita de Red Bull. Para que este coche corra tanto ¿vale? Pero que. El antiguo Minardi. ¿Vale? Voy a hacer que sea más ofensivo. El antiguo Minardi. Ja ja ja. Está. Empatado a puntos. Con. Con el Alpine. Con el. Con el proyecto Renault ¿vale? Con Renault. Con el grupo Renault. Con el constructor Renault. Con el equipo titular del constructor Renault. Con Alpine ¿vale? Interpretarlo como queráis. A mí me parece muy triste. Sobre todo teniendo en cuenta que Alpine va con dos pilotos ¿vale? Que suman puntos. Bien. Y que. En Alfa Tauri es solo Pierre Gasly. O sea. Que suerte tiene Alpine. De que al lado de Gasly no está. Ya no te digo. Verstappen. Te digo Albon o Kiviat. Que suerte tienen en Alpine. Y en Aston Martin. Y en este equipo de zona media. Y si me apuras. Que suerte tienen en Ferrari McLaren. Que en Alfa Tauri. No está. Al lado de. De Pierre Gasly. Es que no te digo. El gran piloto de todos los tiempos. Es que te digo Daniel Kiviat. O sea. Es que. Te digo que. Un Daniel Kiviat. Al lado de. De Pierre Gasly. Ojito cuidado. Ojito cuidado. Que igual. Ni Ferrari. Ah. No tendría que temblar solo Alpine. Sino que a ver si lo tendría que temblar también. Eh. Ferrari. Y McLaren. Pero bueno. Eh. En verdad que corre. Este Alfa Tauri. O sea. Vamos a ver. Más allá de la broma del antiguo Minardi. Del equipo B de. De Red Bull. Es cierto que corre el coche. Que corre. Que corre. Que en la carrera en la que corre el Alfa Tauri. Es el tercer equipo. O sea. En la carrera en la que el Alfa Tauri está bien. Está muy bien. Luego verdad que hay carreras en las que directamente no está. Pero menos. Cada vez menos. Así que. Ojito con el. Con el plan de Alfa Tauri. Eh. Que a ver si va a ser. A ver si va a ser el plan definitivo. Muy bien. Tiene Gasly. También muy bien. Es que estuvo tan sólido. Vale. Que el coche esté muy bien. Pero es que estuvo tan sólido. En esa cuarta posición. Que joder. Yo creo que es mínimo para. Para aplaudir. Pero bueno. En el caso. Que Alpine. Que no se confía. Vale. Que. Que ahora mismo está empatado a puntos con Alfa Tauri. Y las sensaciones de Alfa Tauri. Es que cada vez que Red Bull va bien. Y ellos también van muy bien. Y Red Bull está yendo muy bien. Entonces. Vamos a ver. Yo no sé si apostaría. Porque Alpine queda quinta. Viendo la decadencia de las últimas carreras. Pues yo casi que confío más en que ese quinto puesto. Se lo lleve Gasly corriendo solo. Con el Alfa Tauri. Porque eso no da algún punto sumará. Pero la verdad que está sumando mucho menos. Que el piloto francés. Gran carrera. Hablando de gente joven. Hablábamos de Fernando Alonso. Sigamos con gente joven. Kimi Raikkonen. Con su Alfa Romeo. Consiguió quedar octavo. Lo que decíamos antes. Sorprendente. Que a día de hoy. Vamos a llegar a las 24 horas quizá. Que se produjo la carrera. No se sancione. Alfa Romeo. Por quedar en puntos. Que suele ser lo habitual de esta temporada. Pero. Por el momento. No. Sigue octavo. Vale. No la ha sancionado. Sorprendentemente para todo el mundo. Así que bien. Me alegro. Buena carrera de Raikkonen. Sigue demostrando que en ritmo de carrera. Suele estar por ante de Giovinacci. No tanto en clasificación. Ahí sufre más. Pero en ritmo de carrera. Kimi es mucho Kimi. Y a cuatro carreras de retirarse. Pues oye. No sigue dejando destellos de calidad y de ritmo. Porque aquí Alfa Romeo tenía más ritmo que Alpine. Las cosas como son. Le metió bastante ritmo al coche. Y Alpine estaba por atrás. Es que Alpine aquí solamente estaba mejor que Williams. Y que Haas. Sin embargo no llegó a estar tan bien como el Aston Martin de Sebastian Vettel. Que también hizo un carrerón. Muy silenciosa la carrera de Sebastian Vettel. Apenas le enfocaron las cámaras. Pero es cierto que se colocó séptimo. A una distancia prudencial de los Ferrari por delante. Ahora hablamos de lo de Ferrari. Ahora hablamos. Y hizo una gran carrera. Sebastián Vettel la verdad. Séptimo puesto. No aspiraba más. Imposible. Y muy bien. Muy bien Sebastián Vettel. Los tres jóvenes. Vettel, Raikkonen y Alonso. Fue buenas carreras. La verdad. Cada uno con su coche. Creo que no le podía sacar mucho más. Quizás si Alonso en un momento en el que se le escapa a Raikkonen. Lo hubiera podido seguir. Pero. No. No había. No había aquí Alfa Romeo. Yo creo que estaba un pelín mejor que el Alpine de Fernando Alonso. Lo de Alpine en serio. Es un problema. Es un problema. Y Sebastián Vettel muy bien. Con el Aston Martin. Es verdad que ha tenido malas carrerías este año. Que algunas ha sufrido contra Stroll. Pero este fin de semana el repaso que le ha metido a Stroll es antológico. Es cierto que Stroll salía desde atrás. Por supuesto. Pero buen repasito de Sebastián Vettel durante todo el fin de semana al bueno de las Stroll. Que debería ser lo normal. Que Vettel siempre esté por ante de Stroll. Pero es cierto que este año ha habido momentos en los que han estado demasiado parejos. Para lo que todos esperábamos de Sebastián Vettel. Ahora vamos a... Vamos al tema de Ferrari. ¿Vale? No. No voy a criticar a Ferrari. No voy a criticar a Ferrari. Voy a criticar. Voy a criticarnos a nosotros. A los aficionados a la Fórmula 1. ¿Vale? Porque... A ver. Os explico la situación. ¿Vale? Carlos Sainz por lo que sea. Este fin de semana. Ha tenido más ritmo. Que Charles Leclerc. En todo el fin de semana. En clasificación consiguió salir por delante. Y en carrera ha tenido más ritmo. Pero es cierto que en la salida pierde posición. Respecto a Charles Leclerc. Pues bueno. Por un poquito la melee. Se tuvo que salir un poco por fuera. ¿Vale? Tuvo que... Eh... Buscarse una escapatoria por la hierba y tal. Pero... Aquí tenemos un problema. ¿Vale? Tenemos un problema. Carlos Sainz le empezó a recortar tiempo a Charles Leclerc. Y a Ferrari le dijeron... Frena. ¿Vale? Frena. No te eches encima de Leclerc. Porque vamos a probar una estrategia contigo distinta. De ir un poquito más largo. Y luego probar con neumáticos más jóvenes. Tienes el segundo stint a ver hasta dónde llega a estar. Carlos Sainz lo hizo. Carlos Sainz lo hizo. Y en el segundo stint... Otra vez empezó a recortar segundos. Y se puso detrás de Charles Leclerc. ¿Qué pasó aquí? Os explico lo que pasó. ¿Vale? Y lo que a mí me gustaría que hubiera pasado. En este momento cuando Carlos Sainz se acerca... A... A unos pocos segundos de... De Charles Leclerc. Ferrari le dice a... Le dice a Leclerc... Deja pasar a Carlos Sainz. Aquí viene el problema. Por aquí, eh. Para mí, aquí... El problema viene aquí. El problema está aquí. Justamente en este momento, ¿no? En el momento en el que Ferrari le dice a Leclerc... Deja pasar a Carlos Sainz, ¿vale? Cuando tú le dices a un piloto... Que deje pasar al otro. Porque en ese momento el objetivo era ver... Si Carlos Sainz podía llegar a Pierre Gasly. Que iba 12 segundos por delante. Y están en la misma posición. Es lógico que si a ti te han cedido la posición... Que si a ti te han regalado la posición... La tengas que devolver... En el caso de que no llegues a superar al piloto delante, ¿no? Porque al final, para Ferrari, el quinto y sexto puesto... Le daba igual quinto Leclerc y sexto Sainz... Que quinto Sainz y sexto Leclerc. Les da absolutamente igual. ¿Qué pasa? Como le regalaron la posición... Carlos fue a por Gasly. No llegó, ¿vale? Porque el alfa taurio aquí, insisto... Estaba increíble. Y en la última vuelta, aun habiéndole metido... Quiero recordar que entre 6 y 7 segundos a Charles Leclerc... Tuvo que devolver la posición. Al piloto... Al piloto Monegasco. Entonces... No por ser triste esta situación... Que pasa con Ferrari, con todos los equipos en la Fórmula 1... No por ser triste... Deja de tener sentido y ser lógica. Quiero decir, Ferrari muy conservadora. Pero de manera muy inteligente. Sabía que aquí le podía meter una buena puñalada de puntos a McLaren. Lo sabían. Lo tenían medido. O sea, McLaren estaba muy mal. Y esos estaban, pues oye, bastante bien. Quinto y sexto son bastantes puntitos. Viene bien, ¿vale? Pero no por entendible, no por lógica la decisión de Ferrari... Sigue siendo esto algo bueno. O sea, quiero decir... Claro que es bueno para Ferrari. Pero ya está. Los aficionados no ganamos. Con esta reducción de duelos de compañeros de equipo. Porque Carlos Sainz, con el ritmo que tenía... Podría haber adelantado de forma normal a Charles Leclerc. Podría haber adelantado. Evidentemente que... Entiendo que Ferrari no quisiera tomar el riesgo, ¿vale? Como no lo hace ningún equipo de la parrilla. Pero no lo aplaudamos. O sea, quiero decir... Yo creo que... O sea, yo creo no. Yo hubiera querido que Carlos Sainz hubiera podido pelear la posición en pista a Leclerc. Tomando muchísimo menos riesgos que los que tomaría con un piloto de una escudería que no fuera la suya. Evidentemente, pero que lo pudiera haber habido peleado. Que pudiera haber tirado el coche a Leclerc en una frenada con DRS. Pasarlo tranquilamente y seguir hacia adelante. Porque con el ritmo que tenía Carlos lo podía haber hecho. Pero como Ferrari le pidió a Leclerc que lo dejara pasar. Tenía que devolverle la posición. Y vamos a lo de siempre. Vuelvo a repetir. Es una decisión totalmente lógica de Ferrari. Pero como aficionados, nuestro deber, creo, por el bien del espectáculo. Y no por esta jugada. Es que digo lo mismo. Creo que dije lo mismo con McLaren en Monza. Entiendo perfectamente la decisión de que Norris no atacara a Ricciardo. Pero yo como aficionado sí quería que lo atacara. Porque a mí el interés personal de McLaren me da absolutamente igual. Quiero divertirme yo. Y quiero tener emoción por la victoria. Y a mí no me gustó. No me gustó, aunque lo entendí, que Norris no atacara a Ricciardo. En este caso igual. No me gusta, no me gusta, que a Carlos Sainz le regalaran la posición. Y con eso tuviera el compromiso de volver a devolvérsela al piloto Monegasco en este caso. No me gusta. Como aficionado no me parecería. Porque yo quiero que se peleen la posición en pista. Y joder, Carlos Sainz es un piloto lo suficientemente listo. Y yo creo que Leclerc también. Como para saber pelear entre ellos sin necesidad de chocarse y se fuera. Que no sería la primera vez que Ferrari deja pelear a sus pilotos. Y tenemos los dos pilotos fuera de la carrera, ¿vale? No sería la primera vez. Pero si algo ha demostrado Carlos Sainz en su trayectoria. Es no haber tenido ningún tipo de problema con ningún compañero del equipo. Leclerc sí tuvo con Betel tal. Pero joder, yo creo que el problema aquí. Aparte del Mundial de Constructores. Que evidentemente aquí los puntos que le ha metido Ferrari a McLaren son excelentes. Y le va a venir muy bien. Es que Carlos Sainz y Leclerc también se están jugando a la posición en el Mundial. Entonces, claro. Le acabas de quitar a Carlos Sainz en una carrera. La que era más rápido que su compañero. La oportunidad. La oportunidad. De poder haberse acercado más a Leclerc en el campeonato. Porque están en muy pocos puntos. Si no recuerdo mal, no lo he repasado. Lo siento. Pero creo que están a 8 puntitos o así. O sea, están a muy poca distancia. Y Carlos Sainz obviamente quiere quedar por delante de Leclerc en el Mundial. A mí no me gustó, ¿vale? Y ojo, ¿eh? Que esta jugada si hubiera sido al revés. Hubiera pasado al revés. Y os juro que estaría criticando lo mismo. Que me da igual que sea Carlos Sainz por piloto español. Repito. No me gustó la misma jugada de Monza de McLaren. No me gustó tampoco. Pero entiendo. Entiendo, ¿vale? Que los equipos buscan su interés. Pero nosotros como aficionados no podemos aplaudirlo. No podemos aplaudir que los equipos prioricen la seguridad de sus puntos al espectáculo. No es bueno para nadie. Y es un mal inherente a la Fórmula 1. No se pueden prohibir las órdenes de equipo, ¿vale? O sea, esta crítica, digamos, que estoy haciendo yo ahora. De que no me gusta. Que los equipos coarten las luchas entre sus pilotos. No tiene solución. No la tiene. O sea, por desgracia no la tiene. No puedes prohibir las órdenes de equipo. Porque si prohíbe las órdenes de equipo. El mensaje en lugar de ser. Oye, no te acerques a Leclerc. Que ya te va a dejar pasar. Luego se devuelves al final. Va a ser. ¡Uy, Carlos! Notamos vibraciones en el neumático. No te subas tanto por los pianos, ¿vale? Para hacer que el piloto vaya más lento. O sea, como es una tontería prohibir las órdenes de equipo. Porque no se puede. Porque es un mal inherente a la propia Fórmula 1. Es inevitable. Al menos, como aficionados, no lo aplaudamos, coño. No digamos. ¡Uy, qué bien, Ferrari! ¡Qué bien, qué bien! No ha dejado pelear a sus pilotos. ¡Qué bien me lo he pasado! ¡No, coño! ¡Nadie se lo pasa bien con esto! ¡Nadie se lo pasa bien! Nadie se lo pasa bien. Viendo como en Monza. Norris ni siquiera ataca a Ricciardo. Nadie se lo puede pasar bien con eso. ¡Nadie! ¡Nadie lo puede disfrutar! ¡Nadie! Entonces, aunque sea un mal inherente a la Fórmula 1. Aunque sea un mal necesario. Aunque sea algo inevitable. No aplaudamos, coño. Pongamos un poquito el gesto torcido. ¿Vale? Si nos preguntan por lo menos, digaos... Ya está, un poquito, ¿sabes? Un poquito de gesto torcido de decir... No está bien. No me gusta. Insisto. Y no hay solución, ¿eh? Que es protestar a las nubes, ¿vale? O sea, es protestar a la nada. No hay solución posible para esto. No puedes evitar que un equipo quiera garantizar la mayor cantidad de puntos posible, ¿vale? Evitando contacto entre sus pilotos. El interés de los equipos es muy diferente al que tenemos nosotros como aficionados. Pero, coño. He visto mucha gente en Twitter aplaudiendo la decisión, defendiéndola. Yo, tío, que no. Que no, salvo que seas accionista de Ferrari. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Y cada vez, cada vez es más difícil ver un equipo que permita a sus pilotos pelear por posición. Coño, que peleen con más respeto que si fuera un rival que no fuera de su equipo. Y ya está. O sea, de verdad, Carlos Sainz no va a entender el concepto de... Vale, intenta ganarle la posición a Leclerc, pero no te toques con él. Ya está, pues lo hubiera intentado un par de veces. Y si Leclerc lo hubiera cerrado mucho o tal, pues ya hablaríamos de otro debate, de otra discusión. Y, en fin, que tiene más culpa tal y se ha levantado más o menos, más agresivo tal. Vale, perfecto. Pero al menos, déjale competir la posición. Como aficionado, si yo hubiera sido Matías Binotto en esta carrera, hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo Ferrari. Quiero dejarlo claro también. Por supuesto que si yo soy Ferrari, digo, ni de puta coña os pegáis. Déjale pasar a ver si hay suerte y llega Gasly y si no, te devuelve la posición. Perfecto. Pero tenemos un problema. Carlos Sánchez es un tío muy profesional y estoy seguro que no va a estar picado por esto y tal y lo va a haber entendido perfectamente. Pero es cierto que en su lucha, en el campeonato del mundo individual con Leclerc, pues aquí sale perjudicado. Porque era una carrera en la que tenía más ritmo. Y aquí podemos entrar a otro debate que es... Vale, en el caso de que tú en una carrera tengas más ritmo que tu rival, que tu compañero de equipo, pero está por delante y no le puedes adelantar porque te van a obligar a devolver la posición, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene prioridad de los dos? ¿El que clasificó mejor el día anterior? Porque hubiera sido Carlos Sainz. ¿O el que se colocaba primero en la primera vuelta de los dos? Que en este caso fue Leclerc. Entiendo que el debate es complejo también, ¿vale? Así que simplemente, joder. Dejad, por favor, dejad pelear a los equipos. Equipos de Fórmula 1. Haced que me viví el tallo, ¿vale? Porque no es bueno. Insisto, es que no es bueno para la competición de ninguna de las maneras. Es mono y positivo la tendencia que tenemos a día de hoy de que ningún equipo deja competir a sus pilotos. Joder, yo recuerdo el año pasado que hubo duelos entre Sainz y Norris y no pasó nada. No pasó nada, los dos se respetaron en pista y los hubo muy bonitos, ¿eh? Pero, eh, no. Ya, ya no. Se acabaron, ¿vale? Entiendo, insisto. De verdad que no quiero volver a dar vueltas sobre lo mismo, que lo entiendo desde el punto de vista de los equipos. Pero como aficionados, nuestro deber es por lo menos no aplaudirlo. Ya que nos tenemos que tragar las órdenes de equipo porque es algo inherente a la Fórmula 1. Bueno, coño, nos lo aplaudamos, por favor. Y ya digo, este ejemplo de Ferrari es uno, hemos tenido más. Para mí el más sagrante de la temporada es el de McLaren. En Monza, totalmente entendible, totalmente entendible. No se iban a ver en otra en todo el año, pero no me gustó. Ya está, ahí tengo que decirlo. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, esa es mi opinión sobre el tema de Ferrari, de Sainz y de Leclerc. Una pena, ¿no? Una pena, pero vaya, que si hubiera sido al revés, os juro que estaría diciendo lo mismo. O sea, que es que a mí no me gusta. Que no, que se te ha querido la posición. Simplemente, habiéndose callado Ferrari y habiendo dejado a Sainz que intentara la maniobra, pues ya veríamos, ¿no? Y si en alguna maniobra se pasa un poco optimista tal y tiene que pegar un frenazo un poco importante, pues ya que diga Ferrari, oye, Carlos, cálmate, no ataques, ¿vale? Pero déjales competir porque al final sí estás priorizando el Mundial de Constructores, pero aquí Carlos Sainz va a salir un poco molesto. No lo suficiente como para no rendir al nivel bueno que siempre rinde, pero va a estar molesto. Vas a tener estos dos pilotos molesto porque ni siquiera le has dado la oportunidad de demostrar que podía pasar de manera limpia a su compañero. Pero bueno, quinto y sexto Ferrari, que muy bien, que sigue por delante de McLaren y ya está, que es el objetivo, ¿vale? Esto, evidentemente, si Carlos Sainz y Leclerc estuvieran jugando el Mundial, pues esto no lo controlas tú con un orden de equipo, evidentemente. Pero bueno, como la situación ahora mismo es la de garantizar el tercer puesto de Constructores, entiendo que aceptan las órdenes de otra manera. Pierre Gasly, cuarto, como decíamos antes, espectacular, ¿vale? El único piloto no doblado. O sea, fijaos lo importante que es esto, que no llegó a ser doblado por el trío inicial, así que bastante mérito por parte del piloto francés. Ya digo, es muy bueno el Alfa Tauri, es muy buen coche el Alfa Tauri. Es cierto que creo que Yuki Tsunoda es el que le está faltando nivel, ¿vale? Respecto a Pierre Gasly, insisto, es rookie y yo sigo confiando en su segundo año. Pero no le quitemos mérito a Pierre Gasly porque está haciendo un temporadón. O sea, Pierre Gasly está haciendo un temporadón de no querértelo. Y después vamos con el podio. Ni siquiera he mencionado en todo este tiempo todavía el nombre de Checo Pérez. Checo Pérez, tercer puesto en su país, primer piloto mexicano de la historia en liderar una vuelta en el Gran Premio de su país y en subirse al podio, ¿vale? Totalmente preciosa la celebración desde el final. El padre de Checo Pérez absolutamente borracho. Es muy bonito de ver, muy bonito de ver. La gente loca, lo entiendo perfectamente que se celebrara este tercer puesto. Lo entiendo perfectamente. Es cierto que no podía haber hecho un peor puesto, ¿vale? Porque hubiera sido de cárcel, que es lo que quise comentar yo por Twitter, ¿no? Que evidentemente el tercer puesto tiene mucho mérito. Pero más que por ser el tercer puesto, por la manera en la que lo consiguió. Metiéndole muchísima distancia a Pierre Gasly, muchísima distancia. Y quedando muy cerquita de Lewis Hamilton, que al final es la clave, ¿no? Aquí Red Bull claramente, claramente tenía un coche mejor y más competitivo que el Mercedes, ¿vale? Ahí vimos el ritmo de Verstappen. Pero sobre todo se notó en que Checo Pérez estaba cerca de Hamilton. Y para que Checo Pérez esté cerca de Hamilton, viendo el año que estamos viendo, tiene que ser porque Red Bull tenía un puntito 2 más que el equipo alemán. Muy bien Checo Pérez durante toda la carrera. Sinceramente, muy bien, muy bien, muy bien. Pero a mí me faltó un poquito el acierto estratégico, ¿no? O sea, no tanto culpa de Checo Pérez, sino culpa de Red Bull. Que yo creo que Mercedes, que siempre es muy inteligente, lo demostró parando a botas para quitarle la vuelta rápida a Verstappen. Y para mí lo demostró en la parada de Hamilton cuando le dicen estrategia, no recuerdo si A más 5 o B más 5, ¿vale? Hacen pensar a Red Bull que van a ir largos y sin embargo en la siguiente vuelta paran, ¿vale? De esa manera, el undercut, que era una opción que yo creo que podía tener Checo Pérez y de haber parado antes y salir por delante y tal, porque tenía un poquito más de ritmo. De esa manera, al final Red Bull tiene que cambiar la estrategia de Pérez, alargar 10 vueltas más y buscar la de remontar en la parte final de la carrera con unos neumáticos 10 vueltas más jóvenes. Pero claro, la opción de adelantarle en box ya no estaba, tenía que ser en pista. Adelantar a Hamilton en pista con neumáticos duros, por mucho que su coche no sea el mejor de la carrera, es una misión complicada, ¿eh? Es una misión complicada. Y al final Checo Pérez empieza a remontar, empieza a remontar, empieza a remontar. Cuando llega a estar en DRS de Hamilton, le intenta acechar un poco, pero es cierto que en ningún momento llega a mostrarle el coche a siquiera ponerlo a la altura del coche de Lewis Hamilton. Le hace un par de amagos y tal, pero no llega a tener ritmo. Aún así, queda muy bonito, evidentemente, hacer tercer puesto en tu país entrando a un segundo de Lewis Hamilton. Y lo que para mí es importante también, entrando solo a 17 segundos de Verstappen. Que a lo mejor no diría, joder, 17 segundos son bastantes, por supuesto, ¿vale? Pero tengamos en cuenta el nivel de Checo Pérez como piloto y el nivel de Max Verstappen como piloto. Yo creo que la noticia positiva es que Checo Pérez, ya su oficial, ha despertado, se ha adaptado al coche, ¿vale? Y que ser Verstappen es otra cosa a la que no deberíamos ni exigir. O sea, eso también. Y creo que tampoco sería justo exigirle ese segundo puesto de Lewis Hamilton, ¿vale? Porque Lewis Hamilton es mucho Lewis Hamilton, aún sin tener el coche más competitivo. Para mí, muy buena carrera, Checo Pérez. Y entiendo perfectamente la alegría de los mexicanos por el contexto de un piloto mexicano subiendo al podio en su país. Un piloto que el año pasado estaba prácticamente fuera de la Fórmula 1 a estas alturas. Y ahora está en el coche más competitivo de la competición. Lo entiendo, ¿vale? Pero es cierto también que con botas estando a cabo, con McLaren fuera, con Ferrari detrás de la foto y tal. No podía aspirar a una posición peor. Bueno, ahora, la manera de la que consigue ese tercer puesto es brillante. Es muy buena, ¿vale? Muy buena. Y eso hay que aplaudírselo a alguno de Checo Pérez. Que creo que con esa estrategia diferente, con esa estrategia de si hubieran acertado parando el coche antes que Mercedes, quizá hubiéramos visto un segundo puesto y un doblete de Red Bull. Que era mi apuesta la parra Fons Bolera, la verdad. Pero es que Hamilton, es que Hamilton es mucho más. Es mucho Hamilton. Y vamos a hablar de él. Porque para mí fue... Para mí hizo una gran carrera, ¿eh? Incluso salió segundo, quedó segundo. Pero es una gran carrera, la de Lewis Hamilton. Creo que tiene mérito mantenerse delante de Checo Pérez en esta carrera. Estuvo inteligente Mercedes en el momento en el que vio que Verstappen ya no era rival. Y que el rival era el segundo puesto con Checo Pérez. Estuvo inteligente, olvidándose de Max Verstappen porque estaba a un nivel excelso. Y hicieron bien en hacer las estrategias y trazarlas pensando en Checo Pérez y no en Max Verstappen. Porque hubiera sido absurdo. Se quedó sin botas, ¿no? Cerca para poder hacer algún tipo de estrategia un poco más diferente. Y aún así consiguió mantener el coche delante del piloto mexicano sin cometer fallos. Porque realmente Checo Pérez estuvo en muchas vueltas en las que si Hamilton hubiera fallado lo más mínimo, le colaba el coche por delante. No lo hizo porque Hamilton es buenísimo y sabe manejar esta presión muy bien. Así que al final, segunda posición. Y minimizó daños, minimizó daños. Pero... Pero está lejos, ya Verstappen en el campeonato, ¿eh? Está lejos. No llega a la distancia de una carrera, pero está cerca. Y quedan cuatro carreras solo. Así que... Problemas. Problemas para Hamilton y para Mercedes. Es el momento de la temporada en el que más complicado veo que Hamilton pueda ser campeón del mundo. La verdad, yo creo que ahora mismo el favorito es Max Verstappen. Sobre todo viendo la tendencia de las últimas carreras. Y vamos a ver qué pasa en Brasil. A priori, Brasil. Parece, parece, parece un circuito más adaptado a Red Bull. Pero veremos. Veremos qué pasa. Si lo es y otra vez tiene Hamilton que minimizar daños. Tenemos un problema. Tenemos un problema todos los que queremos que el Mundial se decida en Abu Dhabi. Lo tenemos, ¿vale? Luego es verdad que llegan Qatar y Arabia Saudí. Que son dos circuitos... Bueno, es un circuito y medio, ¿no? Porque Arabia Saudí, en fin. Pero son dos sitios donde no sabemos nada. Es una incógnita absoluta quién va a ser el coche más rápido allí. Bueno, una incógnita absoluta. Quiero decir... Spoiler. Ha, eso no lo va a ser, ¿vale? Pero no sabemos si va a ir mejor Red Bull que Mercedes en este circuito. En estos dos, vaya. Ni en Qatar ni en Arabia Saudí. Y luego quedará Abu Dhabi, ¿no? Que veremos quién está. Ojalá. Yo ya sabéis lo que quiero en estos casos. Que en Abu Dhabi se llegue con emoción por el campeonato. Y con la menor cantidad de puntos posibles entre Hamilton y Verstappen. Pero veremos qué pasa. Oye, si se gana en Lleda, pues nada. Me dolerá más. Pero bueno. Es bueno. Creo que para los accionados que el Mundial llegue vivo a la última carrera. Verstappen, por cierto, no lo he comentado. Pero vaya. O sea, primero con una demostración magistral. O sea, la única maniobra que tenía que hacer correcta era la de la salida. La clavo. El momento. Repito también lo que decía al principio. La manera de frenar de Max Verstappen. Es de campeón del mundo. No sé cómo decirlo. O sea, la maniobra es increíble. Cuesta, ¿verdad? Evidentemente tienes que tener una máquina que te permita hacer eso. Por supuesto. Pero cómo frena sin bloquear neumáticos. Y mete el coche en la curva. Me parece una cosa, una frenada antológica. Yo creo que es indefendible. O sea, sinceramente creo que Bottas poco podía hacer a esa altura de la curva cuando un coche te frena 50 metros más tarde. Es que no tenía ningún sentido. Dónde tira el freno en Max Verstappen y lo inteligente que está aprovechándose del reufo de un Valtteri Bottas que seguramente no estuvo muy acertado. Pero es que brillante. Es que brillante. Es que es una locura. Es que esa frenada es una locura. Es para verla en bucle y no parar. Es increíble cómo frena. Evidentemente con la confianza que te da saber que la escampatoria es de un poco de asfalto. Y que la hierba, pues ya había dicho Michael Masi antes de la carrera. Que bueno, no pasa nada. No hace falta volver por detrás del volardo. Si eso te reencompras cuando quieras. Evidentemente ese exceso de confianza que te da el saber que salirte no te va a castigar en exceso. Te puede permitir tomar esos riesgos. Pero fue un riesgo muy grande. Y le salió perfecto a Max Verstappen. También os digo. Si Verstappen no hubiera adelantado a Potas y Hamilton en la salida. Los hubiera adelantado durante la carrera. Porque el ritmo que tenía era aplastante. O sea, respecto a Hamilton. Creo que hubiera ganado esta carrera igual. Hubiera sido más bonita de ver. Eso sí. Porque a lo mejor hubiéramos visto maniobra en pista. O hubiéramos visto alguna estrategia alternativa en boxes. Pero aquí Verstappen no tenía rival. Y veremos. A ver si Mercedes espabila un poquito. Porque esta mejora del motor parece que la han quitado. Porque no les daba mucha fiabilidad y tal. Y tiene una serie de problemas ahí Mercedes sin solucionar. Pero el Mundial se está volcando mucho hacia el lado de Max Verstappen y de Red Bull. Yo a mí me da igual que lo gane el campeonato. Lo digo otra vez por si no lo he dicho varias veces. Que me da igual que lo gane. Que quiero que lo gane en la última carrera. Hombre, Verstappen sería la diferencia. Después de todos estos Mundiales de Lewis Hamilton. Pero si lo gana Lewis Hamilton en la última carrera. También me va a gustar. Ojalá Mercedes espabila un pelín. Bueno, espabila un pelín. Y que no veamos más dominios como este. Ni de Red Bull sobre Mercedes. Ni de Mercedes sobre Red Bull. Da que a final de temporada. Y que veamos victorias más igualadas. Y veamos un Hamilton mejor. Porque al final en carrera bien. Pero que en clasificación se le colara botas en la pole. Un poco uno de esos errores. De decir, coño Luis, que te estás jugando el campeonato. Pero bueno. Eso. Buena carrera en México. Me ha probado justito, ¿vale? Y nada. Que me lo he pasado muy bien. Viendo la carrera me lo he pasado muy bien. Haciendo estos apuntes. Haciendo directos en Twitch con vosotros. Y comentando las cosas por Twitter en directo. Yo me lo he pasado muy bien. Haciendo esto que hago. Así que gracias a todos por verlo. Porque si no lo vierais. Sería un pobre loco hablando solo en su casa. Y vendría la policía por mí. De vez en cuando si veis que hago esto con la mano. Es porque se desenfoca la cámara, ¿vale? Entonces yo hago esto. Se apaga un poco la luz. Es como gracioso, ¿ves? Un poco efecto discoteca. Pero se enfoca un poco más. Así que no os preocupéis. No estoy loco, ¿vale? No por esto estoy loco. Lo hago por vuestro bien. Porque veáis la mayor calidad visual posible en Formula Fons, ¿vale? Hostia, ¿de verdad este es el límite? Lo siento, pero sí. Por lo demás, gente. Muchas gracias a todos por aguantarme un vídeo más. Tenéis mis redes sociales. Mi Twitch, mi Twitter, mi TikTok. ¿Tengo TikTok? De vez en cuando lo comento como con sorpresa. Digo, ¿tengo TikTok? Me lo pienso y digo, hostia, tengo TikTok. ¿Cómo que me sorprendo? Yo a mí mismo digo, ¿en serio? ¿Tienes TikTok con tus 56 años? Pues sí, déjole. No sé, me divierte. Tengo Twitch. Ya digo, sobre todo Twitch es donde estoy más activo. Y Twitter. Twitter es el eje central del maléfico plan de Juan Alfonso, que soy yo. Y ya está. Y eso, que me sigáis. Vale, que me sigáis si os gusta esto. Y luego en el canal secundario. En el canal secundario, en el otro canal de Fons. Últimamente estoy subiendo también recortes de directos. Así más editadillos y tal. De menos de 10 minutos. Con momentos graciosos o interesantes de los directos, ¿vale? Si os gusta y los apoyáis, pues guay. No va mal de visitas para ser un canal con 1.000 suscriptores, ¿vale? Tienen como 400 y 500. Pero bueno, está bien. Que aparte de los directos resubidos, a veces subo este tipo de cositas, ¿vale? Al canal secundario, por si queréis echarle un ojo. Y pasaros un ratito tal. Gente, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!